Vamos a compartir este video por aquí Vamos a checar a estas mujeres Nos topamos por aquí con que están haciendo Empanadas Yo dije que van a estar saliendo Pero estoy viendo como que sí A ver Está amasando la harina Ok Ahí está Muy bien Y el siguiente paso Vamos a ver Vamos a ver Bueno sale la cervecita aquí Porque también le echaron a la masa con la levadura No crean que son viciosas Así es como Trabajan estas mujeres por aquí La verdad no empecé a grabar Un poco más pronto porque no se las creía Pero estoy viendo como que sí es en serio A ver Miren nomás Qué chula La verdad Mi respeto Ok Le pones su maicenita O su atolita Que chula Y así van quedando Ya de ahí Las meten al horno Vamos a checar a ver que hay en el horno Con permiso niñas Con permiso A ver vamos a checar que hay en el horno Miren nomás Las tienen a todo lo que dan Una chulada Saludos para Chulada de Campos Ahí vamos a subir este video Porque la verdad Están quedando Chulada Esto lo vamos a subir al canal A ver si la gente que nos ve por ahí Estos videitos A ver si les Se les antojan las empanaditas Mira nomás Qué chulada Y las que ya están terminadas A ver Ah Miren nomás Miren nomás Qué chulada Hijo Cómo es como quedaron Me dijo Perdón Me dijo aquí mi compañera Ten cuidado Porque te vas a quemar Ya me quemé Están muy muy calientes Te vas a quemar Cuando está en la empanada Te vas a quemar Aquí Con la familia Que están haciendo Unas Ricas empanaditas Y ahorita van a hacer Unas de De manzana Saludos Para todos los que nos ven por ahí ¿Les gustan? Les gustamos Gracias